No se vio un poquito ¡Tito! ¡Tito! ¡Fuestido, Tito! ¡No te ríes! ¡Ahí, no te ríes! ¡Vámonos! ¡Seis, cinco! ¡Fuestido, Tito! ¡Abaja! ¡Bien de amor! ¿Tos saben, no? ¡No! ¡No, no! ¡Eres la pasaje del aporto! ¡Venga la cueva! ¡Una trauma ya no va a pagar! ¡Felizlo! ¡Felizlo! ¡Viva! ¡Viva!